Bueno, pues veo que está haciendo cambios radicales, sobre todo lo que busca es una sanación a nivel... por su propia, vamos a ver, está intentando armonizar su vida laboral, haciendo cambios muy radicales. Sí es cierto que tiene las emociones bastante removidas y lo que es el tema sentimental lo tiene muy removido porque ahí, pues claro, evidentemente con estos cambios que está haciendo, pues hay personas que se dan cuenta de que le ponen obstáculos a la hora de hacer cosas y al estar más lúcido y al estar más consciente se está dando cuenta de que dentro del cambio que está haciendo que es lo que ocurre con estas personas que parece que son como una piedra en el camino. Está hablando, le veo haciendo, hablando en el banco para crédito, para poder hacer un negocio, para poder tener un dinero, para pagar algunas deudas que tiene. Entonces, le veo en esta circunstancia, hablando con muchas personas referente a nivel para poder recuperar su estabilidad financiera. Bueno, pues veo que está de suerte porque va a ordenar este desorden que tenía a nivel material. Veo que se encuentra ese equilibrio entre lo que es la tierra y el espíritu. Es decir, no es que solo esté pendiente de su falla financiera, sino que también está pendiente de su propio espíritu, da más a sí mismo. Por lo tanto, veo que llega un equilibrio en el que le llega mucha abundancia. Pero es una circunstancia en la que con la sabiduría, con la lucidez y profundizando, está dándose cuenta de esas personas que son una piedra en el camino, quitándolas y haciendo estos cambios que está teniendo, son cambios bastante positivos con lo que estamos viendo. Porque llega una tranquilidad cuando una persona está con... resuelve su lado financiero. Es una persona con más seguridad, con autoestima mucho más alta, se siente mucho más fuerte para poder seguir avanzando. Lo más importante de esto es que tampoco se está olvidando del espíritu. Por eso hablamos de la lucidez. Ya no está siendo tan superficial, más bien está profundizando mucho más con las cosas. Veo que está muy emocionado o emocionada porque las cosas están empezando a fluir positivamente en su vida. En un momento en el que, vamos a ver, está poniendo orden a su circunstancia, mirando por sí mismo, está muy contento o contenta porque recibe lo que piensa, que la abundancia que estaba pidiendo en este cambio, se la conceden, se la dan y ya solo le queda el dejar de estar protegiéndose y tomar la decisión que tenga que tomar, o sea, una decisión firme de quién le ha hecho daño en el corazón, ¿no? Es decir, aquí habían personas que le estaban poniendo obstáculos a su nivel financiero, le estaban haciendo que tuviera miedo, le estaban bloqueando las finanzas, descubre qué personas eran, las le saca de su vida porque se da cuenta de que al final esto, en vez de ser algo malo, es una bendición porque sana. O sea, veo que llega una sanación tanto emocional como una sanación al hablar con estas personas, al hablar con todo el mundo de lo que le estaba ocurriendo y hacer el cambio, ¿no? O sea, lo que es suyo es suyo, es decir, aquí es como, estoy viendo como una especie de juicio el comunicar con muchas personas, pues mira qué es lo que está ocurriendo, aquí estas personas han sido los que han puesto el bloqueo, es decir, aquí había alguien por detrás oculto haciéndole ver que no había o haciéndole ver las cosas de alguna forma sombría para que no alcanzara lo que tiene que alcanzar, es decir, voy a poner un ejemplo, vamos a suponer que esta persona tiene un negocio y el negocio le tienen que traer material para poder seguir produciendo y allí hay un dependiente, un asistente que le ayuda para el negocio. El día que tenía que venir el reparto para poder seguir produciendo no podía estar en el negocio y se queda el asistente. ¿Qué hace el asistente? Se lleva el material, lo esconde para que no puedan seguir produciendo y de esa forma que finalmente tenga que cerrar el negocio. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Evidentemente no le queda más remedio que cortar con esta circunstancia para llegar a tener el conocimiento que necesitaba para hacer este cambio al mismo tiempo poder sanar ese fallo que estaba habiendo ahí ahí llega una sanación y todo gracias a ir hacia el espíritu ha podido concretar algo Evidentemente aquí emocionalmente hay alguien que va a ir detrás pidiéndole perdón pidiéndole ayuda pero lo siento mucho o lo siente mucho pero aquí llega una gran liberación para esta persona porque ha podido descubrir a la mano oscura o al ladrón de guante blanco como quieras llamarlo que había en su entorno que le llevaba a estar de la forma en la que estaba por lo tanto por mucho que pida perdón por mucho que pida ayuda va a tener que buscarse la vida solito porque ayuda no va a tener a la forma en la que estaba en la que estaba en el tiempo vale pues se ordena todo recibe lo que lo que está por lo que está luchando recibe lo que es suyo le veo en una circunstancia que efectivamente ahí está en esa sanación en esa sanación porque ha conseguido elevar el nivel de conciencia mediante el espíritu para darse cuenta de por qué la guerra emocional en la que se encontraba y todo era por no profundizar por ser demasiado superficial en el momento en que profundiza da con la diana bingo bien pues ahí está hablando de sus sentimientos hablando honestamente y ya con más lucidez le veo hablando pero siendo una persona mucho más honesta entonces pues bueno pues ahí alguien estará sufriendo pero otras personas también estarán recogiendo lo que les pertenece eso ha sido una traición por una parte aunque por otra parte aquí se está buscando una reconquista pero en sí vemos una traición vale pues aquí se hace justicia una situación en la que hay que trabajar mucho con uno mismo hay que saber trabajar con uno mismo porque esto al final es como que no se ve la forma exacta porque ahí está la mente jugando mal a pasadas en esta circunstancia porque el amor está en todas partes y claro como el amor está en todas partes al final esto se convierte en una circunstancia bastante calmática podemos decirlo así porque si no se profundiza que se ve solo en la superficie estamos otra vez en las mismas y precisamente no es lo que se está buscando voy a ponerte un ejemplo es como alguien que ha tenido que tocar un fondo para ver la luz para tener claridad y cuando ya está bien llega otra persona y le habla y como sabe que ladrón de emociones como sabe que ahí hay amor porque existe un vínculo pues le vuelve a acabelar pero vamos a ver vamos a profundizar de dónde vienes esto tan superficial que luego terminan haciendo de nuevo lo que quieren eso acaba siendo un karma ¿no? por eso es muy importante aquí están diciendo estar lúcido todo el tiempo posible y prestar atención a las circunstancias que puedan venir ¿no? o sea es una situación que ya tiene que llegar a su fin cada uno al final tiene lo que cosecha cada uno tiene recibe lo que lo que entrega ¿no? o sea es una situación que ya tiene que llegar a su fin bueno pues hay muchos frentes abiertos pero no tiene miedo a enfrentarnos mirar por sí mismo y entrar en guerra las veces que haga falta es decir cada vez que se intente repetir el patrón veo que va a estar a la defensiva hablando no a la defensiva porque le veo hablando con una comunicación bien pero sí le veo muy apoyado por sus ángeles y por sus guías a que si es no es no y no tiene miedo a todas las guerras que tengan que venir enfrentarlas creo que ahí llega de nuevo muchas cosas que no ha dicho además lo que desea realmente es todas las piedras del camino eliminarlas empezar una nueva vida porque no quiere problemas porque ha estado ayudando cargando con los problemas de los demás remando él o ella solo para poder proteger a los demás y ya lo que no busca son problemas las piedras del camino fuera y se enfrenta y tiene guerra todo el tiempo que tenga que tener o sea en todas las batallas y con todos los frentes que tenga abiertos peleará con todos pero ya piedras en el camino no quiere ninguno es decir tiene las cosas súper claras en este momento está con muchísima abundancia veo una situación de un poco de preocupación podríamos decir lo que no dice bueno un poco de preocupación lo que no está diciendo es que este cambio a pesar de que está dispuesto a enfrentarse o dispuesta a enfrentarse a todas las los frentes abiertos que hayan porque lo que está buscando es la liberación sin decírselo a nadie esta persona lo está pasando muy mal es decir por dentro esto no es que sea tan fácil para él o para ella los cambios están siendo positivos lentos pero positivos está con un momento de con muchísima abundancia y bueno pues ahí correcto pensar correcto sentir correcto actuar y yendo hacia el espíritu o sea protegiéndose a sí mismo cada vez que vienen a mandarle mensajitos y estas piedras reaparecen en su vida estos frentes que hay abiertos vuelven a reaparecer y bueno es como que se está protegiendo a sí mismo de que esto y mirando por sí aunque no aparente que lo está pasando mal pero cada vez que tiene comunicación con una piedra para que me encienda pues se estresa porque al final lo único que le traen son problemas y problemas no quiere ninguno así que haciendo cambios pero cambios tajantes es decir aquí ya lo titubea conterías las precisas le han tocado lo que más le duele lo que más le duele en la peseta aunque hemos visto también que el espíritu también está en conexión con el espíritu es decir en equilibrio tanto hemisferio masculino como hemisferio femenino eso significa que le está haciendo ver el espíritu que inconveniente era el que había en su vida para que no progresara y ahora me voy al casanova y vamos a ver hay algo que tengamos que saber y no estamos viendo hay algo que tengamos que saber y no estamos viendo hay algo que tengamos que ver el destino el destino el destino dice los nuevos se le abren los caminos hacia ti desde luego podemos decir que sentimentalmente está más sensible porque claro está descubriendo a la panda que tiene a su alrededor pues qué pasa que los el sentimiento lo que siente hacia ti se le abre nuevos caminos no es decir bien porque se va ampliando el camino que le lleva hacia ti caiga quien caiga dice estos cambios más van a ser bueno pues no se portó bien de acuerdo no se portó no se portó bien pero también sabemos que está entrando en una sanación que está adquiriendo bastante conocimiento a raíz del espíritu por lo tanto lo que lo que tú no sabes es que esta persona pues bueno pues está enfrentando a todo dice que lo que tú no sabes es que esta persona se está enfrentando a todo porque no puede dejar de pensar contigo eres su próximo proyecto eres su próximo destino bueno pues vamos a ver aquí tenemos sabemos que no os habláis o que vuestra comunicación es muy mala eso lo sabemos es un riesgo que corría entonces dónde está vamos a ver dónde está su cabeza contigo dónde está su corazón contigo dónde están sus pies con la materia con el daño con el daño que le han hecho con el daño que te ha hecho con tanto que ha querido ser con tanto que ha querido aparentar y ahora está como un mendigo de amor fuiste tú una mendiga o un mendigo de amor hacia esta persona y ahora está siendo esta persona un mendigo de amor hacia ti aunque tú no lo sepas no importa eres una persona ha sido su fuente de vida ha sido su fuente de inspiración por eso eres su próximo proyecto me lo dice así así te lo digo caiga quien caiga no importa la decisión está tomada aquí va a haber mucho amor y mucho juego entre los dos y al mismo tiempo también veo que va a haber un gran progreso por lo tanto estos caminos que esta persona está viendo abiertos para vosotros dos son positivos positivos vamos a ver